Ahí estaríamos en condiciones de comenzar. Vale la pena recordar que estamos en la unidad 6, que es la unidad de producción jurídica, la primera de las unidades de producción jurídica, la segunda es aquella en la que van a trabajar el tema de la argumentación, seguidamente a esta, que va a comenzar, a propósito de la pregunta que recién formulaban, va a comenzar a dictarse a partir del jueves próximo. Después, en algún momento de la clase, vamos a hablar sobre cómo ajustamos el cronograma para poder terminar todo en tiempo y forma. Bien, la unidad cierra con estos puntos que están viendo ustedes en la filmina, que son los puntos 6.3 y 6.4, el debate sobre los marcos de la decisión, las posiciones de Herbert Hart, Ronald Dworkin y Duncan Kennedy, y la idea de complejidad que nosotros introducimos desde la teoría sistémica, que se relaciona con este debate entre estos autores. Y cierra con las formas de racionalidad en la decisión y, en particular, con la incidencia de los sistemas de control de constitucionalidad y de convencionalidad, que es una correlación con el debate del punto 6.3 y con otro debate que se dio al interior de la teoría general del derecho y a la teoría del derecho constitucional, que es justamente el debate sobre los métodos de control de constitucionalidad, un debate que, como ustedes saben, se está dando de alguna manera hoy en la Argentina a propósito del rol de la Corte Suprema, a propósito de las posturas de cambio del Consejo de la Magistratura. Ya vamos a hablar algunas cuestiones sobre ese debate que se está dando en la Argentina, que me parece muy interesante, muy pertinente, muy necesario, y que entiendo ustedes, como estudiantes de Derecho, deben, por lo menos, manejar, conocer algunos de los parámetros de ese debate. Ahora bien, vamos a nuestro tema de hoy. Llamamos marcos de la decisión a lo que podríamos llamar los puntos de partida teóricos que adoptan los distintos autores respecto de cómo se construye, cómo se produce una decisión judicial. Recuerden que tomábamos a la decisión judicial como el epicentro del sistema jurídico, el punto allí donde el entero funcionamiento del sistema se pone de manifiesto, lo vemos, por así decirlo, actuar in totum, y podemos reflexionar sobre la complejidad, precisamente, de esta práctica social, que es el derecho, sobre cómo actúan, actuamos, las abogadas y los abogados cuando hacemos detalles. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la primera cuestión, ¿no? El debate se inicia con, en realidad, se dice el debate Hard Dworkin, porque Hart es el profesor de Dworkin, o si quieren ustedes, Dworkin es discípulo de Hart, y entonces se coloca, y además la obra de Hart, en términos históricos, por la misma razón, es anterior a la obra de Dworkin, pero lo cierto es que el debate mismo lo inicia Dworkin, criticando a Hart, diciendo, básicamente, esta cuestión. Ahora, después lo vamos a desarrollar, pero para que vayan poniéndose en situación. Diciendo que, contrariamente a lo que Hart afirma, después vamos a ver que Hart dice que él no afirma lo que Dworkin dice que él afirma, una cuestión que siempre será en toda discusión, ¿no? Pero que ustedes, como abogadas y como abogados, deben recordar, ¿no? Una cosa es lo que una persona admite haber dicho, y otra es lo que se dice que esa persona dijo. Bien. Aquí estamos en ese problema. Dworkin dice que Hart dice ciertas cosas que luego Hart niega a decir. Pero, en todo caso, vamos primero por lo que dice Dworkin. Dworkin dice que para Hart el derecho es solo una cuestión de reglas. Y alude a su famosa regla de reconocimiento, esa que ustedes estudiaron en la unidad 4, esa práctica social según la cual en cada sistema jurídico uno puede individualizar las formas en que se producen normas, las formas en que se produce derecho. Y, según Dworkin, para Hart el derecho es solo una cuestión de normas, algo así como lo que era para Kelsen. Es cierto que Hart, distintamente de Kelsen, dirá que, aparte de las reglas o normas primarias, hay reglas y normas secundarias, como ustedes recordarán, la regla de reconocimiento, las reglas de cambio, las reglas de adjudicación. Y Dworkin dirá que las reglas no bastan para resolver los conflictos de derecho, los entuertos, las disputas legales, que no se resuelven los conflictos de derecho por apelación a la interpretación de las normas, según parecería desprenderse de los escritos de Hart, o del libro de Hart. En el sentido de decir Dworkin, más o menos lo siguiente. El derecho no es una cuestión de interpretación de textos, como sugiere la tesis de Hart. Hart, como es sabido, frente a ciertos problemas del derecho, manifiesta que las normas tienen, como todo enunciado propio del lenguaje ordinario, tienen indeterminación interpretativa. Es decir, tienen valedad, tienen ambigüedad, y es preciso que el que las aplica, esto es, las juezas y los jueces, deben determinar esas imprecisiones que las reglas tienen. Pues bien, Dworkin dirá que esto no es así, que el derecho no es solo una cuestión de reglas, que el derecho es además una cuestión de principios, que los principios están en el sistema jurídico, es decir, que los principios son tan positivos como las propias reglas, como las propias normas. Aquí hay que entender que cuando Dworkin habla de reglas, está hablando de normas. Es más, él en su libro habla del modelo de las normas, en el libro de Dworkin, que se llama Tomando los derechos en serio, o los derechos, algunos lo llaman simplemente los derechos en serio. Y insisto, Dworkin dirá que el derecho no es cuestión solo de reglas, sino también de principios. Vamos a ver después qué son los principios, y qué lugar juegan y cómo juegan en el sistema jurídico según Dworkin. Y yo agrego una pregunta aquí, de manera deliberada, si quieren ustedes, meramente argumentativa o retórica, y pregunto, ¿y la ideología? El tema y la ideología es, en realidad, el punto que agrega esta disputa, por eso pongo en la filmina, tercero en disputa, que agrega en la disputa Duncan Kennedy, un famoso profesor de Harvard, uno de los fundadores del movimiento de los Critical Legal Studies en los Estados Unidos en la década del 60, que tuvimos el gusto y el honor de traer aquí a la Argentina con la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y compartir con él debates tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, de donde extraemos de sus textos y de esos debates algunas de estas ideas. Ahora bien, vamos a seguir primero con Dworkin, que es el que inicia este problema. Y quiero destacar esto, es para que ustedes tengan presente lo compleja que es la decisión judicial. Qué lejos está la decisión judicial de ser ese modelo simple deductivo del silogismo judicial que proponía o propuso la escuela del exégesis, esa escuela nacida con el Código Civil francés que ustedes vieron con la profesora Ibáñez en la clase anterior. Es decir, la escuela surgida del movimiento revolucionario francés a comienzos del siglo XIX, 1804 para ser más exactos, y que sostenía que el modo de producir una decisión judicial era una operación de tipo lógico, casi geométrico. Teníamos, como ustedes recuerdan, en la premisa mayor a la norma general aplicable, aplicable en la premisa menor a los hechos tenidos por probados en el juicio, en el proceso, y finalmente la conclusión era la consecuencia lógica prevista en la norma general que formaba la premisa mayor. De modo tal que ya ustedes han escuchado múltiples ejemplos de esto, no voy a insistir con ello. Ahora bien, por supuesto que ya Hart ha admitido que el silogismo no funciona de manera tan simple, Hart ha admitido que los textos del derecho, los textos de las normas, no tienen la claridad, la precisión que presume la escuela del exégesis, Hart ha admitido que el derecho tiene lagunas, cosa que la escuela del exégesis no admitía, o el formalismo más rígido no admitía, y que por ende había, justamente lo que dije recién, grados de indeterminación en el sistema que debían ser resueltos por las jueces y los jueces a través de la interpretación. Ahora bien, como vimos, entonces, Dworkin ha dicho que esto no es así, o por lo menos no es linealmente así, no es que él dice que Hart se equivoca en toda la línea, sino que hay un faltante en el análisis de Hart, hay unos errores en el análisis de Hart, y él va a proponer llenar eso que falta, corregir esos errores. Dirá Dworkin que la concepción del derecho como un conjunto de reglas, la concepción que él computa como de Hart, ignora la existencia de otros estándares normativos a los que genéricamente denomina principios. Esto ya lo dije un minuto antes. Él afirma que de acuerdo a Hart, las normas de derecho son válidas porque alguna institución competente las promulgó. En esto Hart no va a estar en desacuerdo. Hart sostiene, esta es una tesis del positivismo que ustedes ya vieron con Kelsen. Hart sostiene que efectivamente en el derecho se pueden individualizar prácticas a través de las cuales se crean normas, prácticas o podríamos decir procedimientos a través de los cuales se crean normas, y que en la medida en que uno reconozca que un determinado enunciado que tiene la forma de una norma ha sido producido siguiendo el procedimiento establecido y manteniendo coherencia con los contenidos de las normas superiores, se dirá que esa norma es válida independientemente de su contenido moral. Esto es lo que dirá Hart. Algunas son creadas por un órgano legislativo, otras en formas de estatutos, es decir, de convenios entre particulares, otras son creadas por los jueces, él está hablando del sistema anglosajón, es decir, a través de la aplicación de la regla del stare decisis, a la que ya nos referimos tanto en la unidad 5 como en la unidad 6, y a través de la regla del stare decisis justamente se sanciona lo que llamamos la doctrina del precedente, es decir, aquella doctrina según la cual en el mundo del common law, en el mundo anglosajón, los casos deben ser resueltos tomando como regla precisamente para resolver la razón de decisión que haya adoptado un juez o jueza anterior, que puede ser el mismo que está fallando, o la misma que está fallando, en un caso análogo anterior. Es decir, si en el caso C que yo estoy tratando se dan unas coordenadas de hechos, se dan unas características fácticas que son análogas a un caso A que fue dictado por otro juez o otra jueza hace X tiempo, yo debo aplicar como criterio de decisión del caso nuevo aplicar el criterio que aplicó, valga la redundancia, el juez anterior. Esta es básicamente la idea. Pues bien, este debate entre Hart y Dworkin, hay que decirlo también, se da con prescindencia de si estamos hablando del sistema inglés, el sistema anglosajón u otro sistema. Bien que hay que advertir, y esto lo vemos un poquito más adelante, que Dworkin no pretende como Hart hacer una teoría del derecho, pudiéramos decir, universal. Es decir, una teoría del derecho que pretende explicar cómo el derecho funciona en cualquier tiempo y en cualquier lugar, así como lo hizo Kelsen. Dworkin dirá que su teoría es sólo aplicable al sistema de derecho norteamericano o a lo sumo, al sistema de derecho anglosajón, que él no está intentando hacer una descripción, sino una prescripción. Es decir, que su teoría es normativa, quiere decir cómo debiera funcionar el sistema, no cómo el sistema es. La razón de la crítica, dirá Dworkin, es que Hart pone el acento del reconocimiento de las reglas en lo formal. Lo formal, me parece que el modo que utiliza aquí la palabra Dworkin tiene sus bemoles, porque nosotros hemos dicho que los requisitos de validez de las normas, en esto siguiendo un poco el planteo de Kelsen, de validez de las normas, son tres, como ustedes recordarán, dos requisitos formales y un requisito material. Los dos requisitos formales son que, para que la norma sea válida, tiene que haber sido dictada por el órgano competente, para que la norma sea válida, tiene que haber sido dictada por el órgano competente, siguiendo el procedimiento establecido en la norma superior, segundo elemento, o segundo requisito, es decir, el procedimiento, y como tercer requisito, encontramos la coherencia material, es decir, la coherencia de contenido, es decir, la norma inferior no puede contrariar el contenido de la norma superior. Ahora, hecha esta breve disgresión para que ustedes recuerden de qué estamos hablando, dirá Dworkin que Hart se dirá o sostendrá que para que una norma sea válida, solamente atenderá a su pedigree, es decir, atenderá a esto que acabamos de decir, si la dictó el órgano competente, si siguió el procedimiento establecido en la regla de reconocimiento, si el contenido no es contrario a la norma. Que esto, pero esto para él es meramente formal porque deja afuera otro tipo de cuestiones, otro tipo de cuestiones, ahí es donde va a entrar en juego el tema de los principios. Es cierto, dice Hart, que con este tipo de control, por así decirlo, que plantea Hart, se pueden distinguir cuáles son normas jurídicas y cuáles no lo son. Pero no podríamos, dice, idear ninguna fórmula para resolver un conflicto jurídico que la norma no me haya establecido claramente su solución. Y entonces es allí donde aparecerán en juego los principios que son enunciados de tipo más amplio, más genérico, que actúan como suertes de ordenadores, en definitiva, yo les diría en el concepto de Dworkin, ordenadores morales, estándares políticos del sistema que permiten que cuando el juez o la jueza se haya ante este problema, el problema de lo que Hart llama la indeterminación del derecho, ellos puedan apelando a estos principios resolver casos que en el modelo de las normas de Hart se resuelven de alguna manera por vía discrecional por parte de los jueces, es decir, los jueces cuando se hallan frente a una laguna, frente a una indeterminación normativa, lo que hacen es apelar a su propio criterio, a su propia voluntad y deciden de manera si quieren ustedes arbitraria, arbitraria acá en el sentido filosófico, es decir, deciden según un criterio que no está provisto por otra autoridad o por otra instancia, sino que deciden per se, deciden por su propia discrecionalidad, por su propia voluntad, aspecto en el cual Kelsen estaría completamente de acuerdo con Hart, vale aquí la pena señalar. Ahora bien, ¿qué son los principios? Se trata de un criterio material o de contenido, es decir, los principios no proveen criterios formales, después vamos a ver que esto puede tener alguna excepción y en definitiva desde mi punto de vista creo que en la descripción que hace del derecho to working hay una cierta ceguera producida por el estar observando de manera casi exclusiva al sistema anglosajón de derecho en particular al norteamericano. un cargo que él si estuviera vivo y estuviéramos debatiendo me diría bueno, pero yo no pretendía hacer otra cosa, mire que yo dije que mi teoría es una teoría normativa basada en el sistema en el que actúo y enseño en el sistema norteamericano. Así que en todo caso esa no sería para él un cargo o una objeción seria porque él estaría admitiendo que su intención es hacer una teoría normativa prescriptiva. Cuando digo una teoría normativa prescriptiva es una teoría que no pretende decir cómo el derecho es sino como el derecho debiera ser. Ahora bien, entonces, los principios son criterios materiales o de contenido. Los principios son enunciados más generales, más genéricos, si quieren ustedes, menos determinados, más indeterminados que las reglas o que las normas. Y el principio permite, según Dworkin, perdón, hice una pregunta, que los principios son enunciados, hay que siempre, yo siempre para digamos un poco demistificar algunas de las cuestiones que se discuten en la teoría del derecho y otro poco para evitar caer en la en una especie de mito sobre del sistema, ¿no? Siempre les recuerdo que cuando hablamos de reglas, cuando hablamos de normas, cuando hablamos de enunciados, cuando hablamos de interpretaciones, etcétera, estamos hablando siempre de unos objetos construidos con la lengua, es decir, con el lenguaje. y cuando nos referimos a ellos no debiéramos olvidar que estamos hablando de eso, de ruidos o grafismos convencionales, de construcciones lingüísticas, de que no hay como a lo mejor pudiera haber pretendido Platón, y en esto hasta el propio Aristóteles, alguna cosa más allá. Hay enunciados, enunciados que por algunos motivos como los que ustedes pudieron estudiar con Olive Crona en la unidad de las normas, por algunos motivos de índole sociológica, producen efectos sobre nuestra conducta, es decir, hacen que nos comportemos de una determinada manera. Esto tiene que ver con el aspecto psicosociológico de esos enunciados. Pero aquí estamos hablando de cómo está compuesto el sistema de enunciados del que se trata el derecho, y Dworkin le está objetando a Hart que observe a ese sistema como solo un sistema de normas, de enunciados normativos, mientras que él sostiene que entre los enunciados que componen el discurso del derecho, el sistema de enunciados del derecho, hay otros enunciados aparte de los normativos, aparte de las normas, al que llamamos principios. Y esos principios son unos enunciados que contienen indicaciones de contenido, materiales, esto quiere decir que esos enunciados no indican meramente un procedimiento, no dicen meramente el tipo de cosa que pudiera decir la Constitución cuando dice que para sancionar una ley hay que ingresar el proyecto por una de las dos cámaras. Esto es un principio, perdón, esta es una regla formal de la Constitución para que un enunciado normativo adquiera fuerza de ley tendrá que seguir ese procedimiento establecido en la Constitución pero ese tipo de enunciado que acabo de dar como el que en la Constitución establece el modo en que una ley o un proyecto de ley debe ser iniciado lo cierto es que el sistema jurídico para indicarnos cuáles son las conductas deseables según el propio sistema por parte de los sujetos normativos indica conductas materiales precisas dice no mate no robe no estafe dice cómo deben qué contenidos no pueden tener los contratos porque si no devienen en nulos etcétera 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 denunciados componen el sistema jurídico desde el punto de vista formal y contienen indicaciones para nosotras para nosotros los sujetos las sujetos normativos normativas diciéndonos justamente qué podemos y qué no podemos hacer o qué debemos y qué no debemos hacer para Hart o para Kelsen estas normas son los ladrillos básicos del sistema y el sistema está compuesto exclusivamente por ellas mientras que para el working aparecen estos otros enunciados de tipo más genérico a los que llama principios es un conjunto de estándares políticos morales culturales que se parecen mucho si ustedes quieren a lo que decía Alf Ross respecto de las fuentes del derecho ustedes recuerdan que la unidad 5 cuando analizamos las fuentes del derecho vimos que Alf Ross decía que una fuente del derecho es la razón o tradición de cultura que es justamente el tipo de estándares morales culturales científicos que se anidan en una sociedad y que forman parte de toda la cultura incluida la cultura jurídica incidiendo sobre la cultura jurídica también o más que incidiendo componiéndola formando parte de ella entonces dice que los estándares estos estándares son evolutivos son cambiantes y hay que observar cómo son introducidos en las decisiones en las decisiones jurisprudenciales en la construcción de los precedentes porque esos estándares son los que luego van a ser utilizados por otros juristas por otros jueces por otros tribunales para decidir casos análogos para digamos de alguna manera algo algo de esto yo ya dije adelantadamente uno de los problemas por los cuales aparecen estas discusiones es el problema de las fallas podríamos decir de las relativas indeterminaciones del sistema que hacen que justamente ese silogismo del que hablaban los exégetas no se pueda desarrollar tal como esa teoría lo planteaba dirá Dworkin que cuando un caso no está claramente cubierto por una regla porque no hay una regla que parezca apropiada o porque las que parecen apropiadas son demasiado vagas o por alguna otra razón ambigüedad alguna alguna cuestión que la hace inadecuada entonces el caso no se puede decidir simplemente aplicando la ley y ha de ser decidido por un funcionario que para Hart ejerce una discreción es decir que quiere decir en este caso ejercer la discreción y ahí está un poco el punto del debate entre Hart y Dworkin que ejerce la discreción quiere decir ya lo dije antes pero vuelvo a insistir en ello que el juez o la jueza deciden conforme su criterio personal por así decirlo conforme su personal deseo conforme su personal imaginario no está respondiendo ni al deseo del legislador ni al imaginario del legislador ni a la construcción del legislador y entonces Dworkin se planta frente a esta tesis que es la tesis de Hart que es la tesis del positivismo que Hart defiende y va a empecinarse por así decirlo en sostener que no existe tal discreción judicial que los jueces tienen pueden y tienen el deber pueden resolver y tienen el deber de resolver de una manera prevista en el sistema y dirá que la manera de resolver conforme lo previsto en el sistema es someterse a un análisis pudiéramos decir de el discurso jurídico para aplicar aquel principio que se juzgue como más coherente competente consecuente con el entero sistema entonces dirá Dworkin que critica a la discreción judicial por dos argumentos principales de un lado toda regla se fundamenta en un principio esto ya es casi como un remate lógico de todo lo que viene diciendo y ve al existir los principios en el ordenamiento jurídico entonces el juez que tiene dudas sobre cómo resolver no crea dice Dworkin una norma retroactiva para aplicar al caso y resolverlo una norma que por definición antes no existía porque si existiera la norma entonces no tendría este problema sino que al hacerlo lo hace aplicando los principios existentes a ver para tratar de aclarar qué es lo que está tratando de decir Dworkin mire según el criterio de Hart cuando hay una duda en la resolución de un pleito y el juez no encuentra nada claro en el texto de la ley en el texto de esa norma general que es la premisa mayor de este razonamiento entonces para Hart el juez tiene que indicar de manera voluntaria cuál es la solución de manera arbitraria si ustedes quieren cuál es la solución estableciendo la conclusión del pleito para Dworkin esto no es así él sostiene que en los casos difíciles casos difíciles son para Dworkin de alguna manera la expresión viene siendo utilizada justamente desde que él la popularizó los hard cases los casos difíciles son esos casos en que uno intenta aplicar el cirugismo y no coinciden para poder formular una conclusión no coinciden la norma principal con la norma subordinada entonces esto hace que tengamos que repasar revisar el modo en que los jueces resuelven veamos cuando se encuentra con un caso difícil el juez de 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 Dworkin no inventa una regla no crea una regla ex dilo es decir de la nada por su propia determinación para llenar la laguna o para interpretar el texto normativo de manera discrecional por así decirlo sino que lo que hace es buscar un principio entre los principios existentes en el sistema para resolver el pleito que tiene ante sí el pleito que le ha sido sometido a juicio ya vamos a volver sobre esta cuestión con algún ejemplo o con algunos ejemplos entonces Dworkin sostiene que cuando existen lagunas contradicciones o lagunas el juez no tiene discreción porque está determinado por los principios tiene la obligación de aplicar los principios que forman parte esencial del derecho que los principios no son como algunos han sostenido pseudo reglas es decir reglas que parecen digamos enunciados que parecen reglas pero que no lo son y esta tesis está fundamentada en dos argumentos toda norma esto ya lo dije antes recordarán se fundamenta en un principio y ve los jueces no pueden crear normas retroactivas a ver este es un argumento fuerte de Dworkin porque diría mire si el juez ante una indeterminación de la norma o ante un vacío legal con este argumento dado por Hart llegase a crear una norma estaría creando una norma nueva y por lo tanto creando derecho de manera retroactiva porque claro él está juzgando un caso actual un caso que sucedió supónganse ustedes en el 2019 y él el caso que está juzgando él ahora en el 2022 cuando analiza las normas haya que las normas no establecen claramente una solución para el caso pero si lo hace y lo hace desde su mera voluntad desde su mera interpretación personal entonces estaría creando una regla retroactiva porque estaría diciendo miren no había regla pero como el caso se debe resolver yo voy a aplicar esta regla que es la que me parece que deduzco del sistema jurídico anterior estaría creando una regla que conforme el sistema del estado de derecho no puede ser realizada por un juez estos son los dos argumentos sobre los que se basa esta tesis digamos de Dworkin ahora claro como Hart dice y hasta el propio Dworkin admite este juez en el que está pensando juez o jueza en el que está pensando Dworkin es un juez muy peculiar porque tiene que estar dotado de una dice el propio Hart y los autores de una erudición de una paciencia y de una perspicacia sobre humanas porque son tantos los elementos que tiene que completar según el propio criterio de Dworkin para poder llevar a cabo la tarea que él describe que parece ser un semidios griego por eso la apelación a Hércules alguien que excede las facultades de un humano normal Jorge me quedé pensando con esto leído pilas de veces pero te salta y acá ¿cuán lejos estaría de la asepsia que pide la exégesis cuanto menos que el juez está en un ámbito totalmente aséptico en el que no lo afectan las pasiones humanas no lo afecta nada y puede o sea cuando está en su en su despacho resolviendo no se ve afectado y puede concentrarse sí sólo sí en el caso y la norma sí yo creo que Dworkin está muy buena la pregunta Dworkin en la medida si uno le hiciera bueno ya es imposible hacerse esta pregunta creo que la respuesta sería que el juez Hércules este juez que él inventa digamos o en el que cree posible su existencia y él mismo dice como una idea regulativa no es que esto se da exactamente en la realidad sino es que es una propuesta porque además hay que reconocer que él dice esto yo no estoy describiendo yo no estoy diciendo que el sistema funciona así sino que así debería funcionar y este juez en todo caso tendría algo que ver con los jueces del exégesis o con los jueces que la exégesis planteaba y en este sentido este juez sería aséptico pero es una asepsia relativa porque él aplicaría los estándares políticos dice él dice él habla en realidad de principios y directivas políticas de esos dos enunciados habla él nada más que aquí para simplificar porque me parece que es unos y otros si los vamos a analizar no tienen mucho distingo pero en todo caso se los se los comento los jueces o las juezas para Dworkin tienen que atenerse a las reglas del sistema y a los principios del sistema porque hay que entender que él no dice que como a lo mejor podría admitir algún autor realista y voy a volver sobre eso después que los principios son producidos por los propios jueces o por las propias juezas por los propios tribunales que son obtenidos del campo de lo cultural de lo político de lo social y traídos para el campo del derecho no él dirá que los principios están en el sistema jurídico que de alguna manera son resultados del propio sistema así como lo son las normas claro no explica cómo se crean los sistemas ni quién los crea ni cómo hago yo para identificar un principio del sistema y que yo pueda decidir conforme este principio entonces la tensión que se produce entre los valores A y no A en el caso que estoy juzgando me inclino por el valor A no esto no lo explica Duerken y este es un problema con la teoría norteamericana en general de que no suelen ser sistemáticos no suelen ser en sus exposiciones tener digamos el rigor de la construcción racionalista que tienen en general los autores europeos y esto es un tema de diferencia cultural no quiere decir que uno sea mejor que el otro solo estoy diciendo que no existe esto tanto en la tradición norteamericana lo cual hace que también el mundo de la teoría del derecho sea un mundo si se quiere más más restringido no más restringido un número por supuesto porque son muchísimos los que actúan sino menos amplio en categorías en temas menos desarrollado que el que se da en el mundo europeo que a la inversa del mundo anglosajón si observa lo que en el mundo anglosajón sucede y lo incorpora o lo trasega lo digiere en su propia teoría en fin creo que por volver a tu pregunta Kelly que la respuesta de Dworkin al problema de la decisión a través de decir que el sistema no solo está compuesto por normas sino también por principios por principios que integran de manera positiva el sistema se aleja de la exégesis pero no tanto solo así es que uno puede llegar a decir como dice Dworkin que para cada caso es obtenible una respuesta correcta esto lo hubieran compartido los autores de la exégesis sin lugar a dudas es más yo creo que está implícita implícita en la tesis de la exégesis la idea de la única respuesta correcta es decir es casi el nudo central de la ideología de la exégesis y en este sentido creo que Dworkin conserva eso bien que lo complejiza porque claro en la exégesis los autores de la exégesis no hablaban de la introducción de los principios para resolver pero está en cierto punto porque en esa época este debate no se daba y si uno lee el código civil francés haya que el código civil francés remitía a los principios generales del derecho así como lo hacía el código civil de Belé Sárfil en la Argentina que estaba inspirado en el código de Napoleón de modo que creo que con diferencias de lenguaje con por supuesto una tradición cultural muy diferente con algunas vacilaciones y oscuridades que habría que llenar para saber bien cómo responder a esta pregunta que haces me parece que Dworkin no está tan lejos de la exégesis así como en cierto modo tampoco está tan lejos Hart pero introduce elementos que los autores de la exégesis no admitirían como por ejemplo la tesis de la indeterminación del derecho y de que los jueces son los que tienen que llenar las lagunas o resolver las vaguedades de las normas a través de su determinación de lo que la norma dice de lo que la norma establece y justo digo aquí la tesis más polémica de Dworkin es esta de sostener que hay siempre una única respuesta correcta implica una visión cerrada del ordenamiento jurídico vuelvo a insistir que está compuesto para él por reglas y principios una visión objetivista de los principios pues el juez no se acerca a los principios para dar su opinión sobre ellos o los crea o los toma libremente sino que el juez debe descubrir la versión verdadera o la única verdadera de los principios según y esa última frase en la filmina es tomada de Dworkin la dictada por la mejor teoría justificatoria de todo el material jurídico vigente aquí hay una idea que también es bastante exegética si querés más que exegética podríamos llegar a la escuela de Savigny a la escuela conceptualista a la escuela dogmática es decir a aquella escuela que de alguna manera descubrió algo que había estado siempre allí pero no había sido observado que es el propio sistema es decir observar al derecho no como normas aisladas y yuxtapuestas sino como un sistema entrelazado como yo le decía de modo geométrico y decía en clases anteriores de modo geométrico de manera que se pudiera hallar siempre la solución en base a ese razonamiento a que el sistema lleva no es demasiado diferente esta tesis de Dworkin vuelvo a decir por eso digo volviendo siempre a tu pregunta que me parece que no está tan lejos por lo menos en el corazón del problema un segundo nada más un segundo un segundo entonces justamente lo que muchos le objetan a Dworkin es que para poder reconocer en todo el sistema la multitud de principios que actúan en él o que están enunciados en él y obtener esa única respuesta correcta justamente poco menos que hay que ser Hércules es decir algún semi-dios griego por el estilo y sin embargo el propio Dworkin admitirá ya se los dije que esto de la única respuesta correcta es solo un ideal regulativo es una aspiración digamos es una aspiración que toda jueza o todo juez debe tener en el momento de hacer de juez o jueza lo cual no quiere significar que efectivamente lo logre que efectivamente lo haga aquí recuerdo algo que ya dije al comenzar la clase Hart pretende que su teoría es una teoría descriptiva moralmente neutra por tanto con pretensiones de universalidad Dworkin en cambio que la suya es valorativa prescriptiva y centrada en la cultura anglosestia según Dworkin los problemas o las decisiones judiciales involucran tres tipos de problemas problemas de hecho problemas de derecho y cuestiones enlazadas de moralidad y fidelidad políticas a ver acá quiero decir algo me parece que esta descripción que hace Dworkin es muy acertada quizá el punto C yo le pondría otro título que es el título que quizá le pondría justamente el tercero en disputa en este debate que les estoy tratando de transmitir que es Duncan Kennedy esto es que las los problemas judiciales las decisiones judiciales los casos judiciales involucran problemas de hecho problemas de derecho y cuestiones ideológicas cuestiones ideológicas en decir no está mal decir que se enlazan problemas de moralidad y de fidelidad política problemas de moralidad significan problemas de reflexión acerca de lo que una sociedad considera bueno o malo la moral es desde el punto de vista crítico o mejor dicho la moral crítica es una reflexión sobre el bien y sobre el mal sobre lo que una sociedad considera bien y sobre lo que una sociedad considera mal y cuestiones de fidelidad política son cuestiones de este tipo yo me enfrento a una norma perdón a un caso y tengo ciertas normas que regulan las conductas que están involucradas en ese caso esas normas según el propio Dworkin y Comparto están basadas en principios en principios de tipo político moral pero también técnico también científico eso lo vamos a ver más adelante y el juez o la jueza se va a ver envuelto en este tipo de debate que ahí me parece que no es lo que dice Dworkin esto lo digo yo el debate acerca de yo voy a seguir interpretando las normas que regulan este caso como las interpretaron mis predecesores o voy a cambiarlo voy a cambiar esa interpretación o pónganle ustedes no ha habido un caso como el que yo estoy juzgando antes es decir este es un caso nuevo y mi sentencia puede transformarse en un leading case o puede transformar el caso en un leading case es decir un caso líder un caso que va a gobernar otros casos va a ser un precedente que hago resuelvo conforme lo habían resuelto otros tribunales o conforme la doctrina predominante por hablar de teoría de las fuentes la dogmática predominante o rompo con esas interpretaciones rompo con esos criterios y empiezo a un nuevo criterio diseño un nuevo criterio creo una nueva regla obviamente si yo me mantengo con los criterios de respeto por por lo que los otros dijeron o dicen yo me mantendré dentro del área de lo que Dworkin llamaría la fidelidad política porque como juez estaría siendo fiel a los estándares que la comunidad jurídica a la que pertenezco estableció y en cambio no sería fiel si yo apretara estándares nuevos estándares distintos más que nuevos estándares que no son los que esa comunidad practica o ha adoptado o tiene como adoptados yo creo que esto es separo como descripción de cuáles son los problemas me parece que es correcta y todas y todos ustedes recuerden cuando se enfrenten a un problema de índole jurídica que van a analizar estas tres cuestiones es más en la Argentina existe una corriente del derecho una corriente de la teoría general del derecho que se llama trialista una corriente que fue fundada por un profesor alemán que tuvo que exiliarse por el nazismo perseguido por el nazismo en la Argentina llamado Werner Goldschmidt que vino a la Argentina en la época de la posguerra y o antes aún antes aún y propuso la teoría de que el derecho no son solo normas sino que el análisis del derecho implica el análisis de las normas de los hechos de lo fáctico y de los valores era esta es la tesis central del realismo norma hecho y valor que todo análisis de derecho implica estos tres niveles que no se como decirles no se separan el uno por un lado o el otro por el otro son están tan intrínsecamente reunidos que hace falta hacer una operación de disección para poder analizar analizarlos como fases como partes de un problema pero que es necesario hacerlo para poder razonar de manera acabada y de manera compleja frente a lo que es un caso en el derecho entonces hasta aquí nos quedamos con lo que dice Dworkin como planteo yo no me voy a quedar tanto con lo que dice Dworkin como solución frente a esos problemas frente a esas preguntas dice los problemas de hecho y los morales prácticamente no los trata no los ataca los problemas de hecho dice que se resuelven simplemente analizando qué tipo de evidencia hace falta para determinar el hecho que está en disputa supónganse ustedes que no sé estamos tengo como una obsesión con ese asunto les voy a decir estamos determinando si este el agua de Allen está contaminada por una por el vertido de residuos del procedimiento de fracking en el petróleo en las napas subterráneas o en el propio río donde se toma Jorge no sé si estás contestando el ejemplo de un problema de hecho que están preguntando no estoy viendo por favor díganmelo eso justo lo vi recién recién es lo que estoy haciendo un ejemplo de un problema de hecho es lo que estoy planteando es lo que estoy planteando eso es el ejemplo sí sí perdón por favor en esos casos como al estar en este modo no veo el chat si por favor me hacen la pregunta alguna o alguno de ustedes Kelly mejor por favor entonces justamente planteaba un problema de hecho se discute si el fracking produce o no produce contaminación en el agua que beben los ciudadanos y ciudadanas de una determinada localidad aquí todavía no estamos discutiendo ni sobre principios ni sobre derechos estamos hablando de que hay un supóngase un recurso de amparo por el cual se peticiona a las las autoridades judiciales supónganse ustedes al superior tribunal de justicia que dicte un amparo prohibimos para que impida que se siga practicando la la forma de extracción del petróleo conocida como fracking por interpretar que esa forma produce contaminación de las napas subterráneas y del agua eso es un problema de hecho hay que determinar en primer lugar si existe la contaminación en segundo lugar si la contaminación está producida por ese hecho que ha sido señalado en la interposición del amparo o en la interposición de la demanda y hay una multitud de problemas para resolver cuando hay que resolver cómo se prueba un hecho cuáles son las pruebas que va a juzgar hábiles un tribunal es decir procedentes un tribunal para llegar a la convicción de que las cosas son o como dice A o como dice B las partes en juicio son problemas yo siempre les digo y les pido que esto lo recuerden como parte de teoría general del derecho y al margen de teoría general del derecho les diré que siempre les alerto sobre que hay como un mito acerca de lo que de aquello en lo que consiste el derecho que en buena medida fue construido por la exégesis y es un mito ideológico vamos a ver eso después de que el derecho es solo una cuestión de normas fíjense ustedes Dworkin dice no solo es una cuestión de normas sino también de principios y a los problemas de hechos aunque lo señala no les da mucha mucho espacio en su teoría y tampoco a los problemas morales se concentra en realidad en los problemas de derecho y el caso es que yo sostengo que en los problemas de hecho hay muchos problemas teóricos que resolver muchos problemas teóricos que resolver porque como el derecho admite las pruebas cuáles pruebas admite como el derecho resuelve el modo en que los tribunales por así decirlo digieren y procesan las pruebas es un tema no frecuentemente tratado en la teoría general del derecho es un tema olvidado es como que los hechos así como dice Dworkin es un problema basta con saber con qué evidencia fíjense ustedes no nos podemos ir a esa cuestión hoy aquí pero en una cuestión que es parecida en términos técnicos a esta que les planteo del fracking en un tema donde estaban en juego problemas de índole química en un caso llamado Daubert que si quieren un día lo tratamos la Corte Suprema de los Estados Unidos se vio precisada a establecer lo que pudiéramos llamar el criterio de demarcación de lo que es ciencia admisible y ciencia no admisible en los tribunales es más la Corte Suprema norteamericana habló de buena ciencia y mala ciencia y ustedes mira pero y eso ¿en qué se come? el tema es que en los tribunales ustedes cuando sean abogadas y abogados lo van a hacer y lo van a ver o actúen en los tribunales tal vez cuando les toque hacer la pasantía pero en los tribunales de Río Negro que hay un convenio para que los estudiantes de abogacía hagan pasantías antes de recibirse podrán observar cómo se debate sobre cuáles son las pruebas y cuáles son los criterios científicos que los jueces pueden y las juezas pueden utilizar para determinar quién tiene razón porque ustedes se van a encontrar en los jueces con que viene la parte actora es decir la parte que demanda y dice yo demando YPF voy a seguir con el tema del fracking yo demando a YPF porque contaminó mi chacra y la llenó de tales y cuales tipos de materiales y entonces ahora la tierra no es productiva y la napa y etcétera etcétera y viene YPF y dice es falso no está contaminada mi actividad no fue la que en todo caso la que hizo que aparezcan esos bolsones de petróleo en la chacra del actor etcétera etcétera bien se van a llevar a cabo una multitud de pruebas para ir probando distintos aspectos ahora cuando lleguemos al punto de si el petróleo que se encontró en la chacra del actor era o no era producto de la actividad de YPF y si ese petróleo puede o no puede en esa cantidad contaminar y transformar en estéril el campo o la chacra del actor van a llamar aperitos aperitos agrónomos o aperitos químicos y le van a pedir que determinen ciertas cuestiones y va a ocurrir que unos peritos van a decir que sí y unos peritos van a decir que no y el juez la jueza el tribunal va a tener que decidir cuál de los peritajes es el correcto cuál es el de los peritajes el que le merece respeto desde el punto de vista científico es decir que el el juez la jueza el tribunal termina actuando como un juez de los peritos como si fuera un experto en esa ciencia y ustedes se dan cuenta que en eso hay un problema pero así funciona el sistema y sobre este problema Dworkin pasa de una manera más o menos alegre les diría casi ni lo considera y a mí me parece que en esos problemas hay cuestiones ideológicas también hay cuestiones que inciden en el modo en que el problema científico es mirado epistemológicamente mirado y entonces ahí tenemos una cuestión y los otros problemas a los que Dworkin no le prestan mucha atención es a los problemas morales ¿qué hora es Kelly por favor me dirías? 15 17 gracias ¿querés que te avise más o menos a qué hora? no quería saber ahora para ver cómo voy yendo para intentar cumplir con el tema pasa que es un tema extenso entonces voy a acelerar un poquito gracias entonces les decía los desacuerdos morales para Dworkin son casi insolubles en cuanto en cuanto tales dicen entre el común de la gente pero no cuando se presentan en una corte yo la verdad y ahí se los puse en rojo para remarcarlo me atrevo a preguntar ¿por qué? ¿por qué le parece que son insolubles para el común de la gente y no para una corte? a mí me parece que la única respuesta posible a que no son insolubles para una corte en el pensamiento de Dworkin después les voy a dar el mío es que claro como los jueces los tribunales las juezas saben que hay principios en el sistema principios que establecen estándares morales van a apelar a esos principios que están en el sistema y lo van a resolver miren yo he sido juez por más de 20 años y lo que les puedo asegurar es que ustedes van a encontrar principios en el sistema como dice Dworkin nadie discute y ya van a ver quejar tampoco que haya principios en el sistema el problema es que los principios establecen primero que hay muchos principios no necesariamente congruentes entre sí y que establecen principios morales que en ciertos momentos convergen de manera contrapuesta no en ciertos momentos en la mayor parte de los casos convergen de manera contrapuesta y es el juez el que debe decidir en esa contraposición entre principios esto es lo que no admite Dworkin y para Dworkin el juez va a encontrar el principio predominante y va a resolver de la única manera posible el caso yo me opongo a verán ustedes en mi libro me opongo a esa tesis y sostengo la tesis de la indeterminación la tesis de que en la decisión judicial hay un instante de construcción y de decisión donde el tribunal es el que opta entre una llamémosle una gama de principios u otra es decir entre una solución u otra que no hay una única solución correcta esa es al menos mi tesis que se compadece con la tesis del realismo jurídico que es la tesis que en definitiva admite como punto de partida Duncan Kennedy vamos a seguir avanzando el propio Dworkin admite que la doctrina norteamericana recuerden que él está hablando de la teoría norteamericana también esto hay que siempre tenerlo presente no tiene una teoría plausible sobre el desacuerdo en el derecho pero advierte que en realidad muchas de las disputas no son sobre lo que debería ser el derecho sino sobre lo que efectivamente es el derecho discuten dice Dworkin sobre problemas de moralidad y fidelidad no sobre derechos es decir disputan sobre lo que quieren que sea y no sobre lo que es porque dice que si sobre lo que es no hay mayores dificultades que cualquiera podría reconocer cuál es el derecho vigente cuando hay disputas en realidad la disputa es más sobre querer cambiar el derecho que sobre cómo se interpreta el derecho yo en esto tampoco estoy de acuerdo con Dworkin a mí me parece que hay disputas genuinas y que en muchas ocasiones las disputas son sobre qué quieren decir las normas y cuál es el contenido de las normas lo cual no quiere decir que no haya disputas como las que plantea Dworkin que son disputas acerca de cómo querríamos que el derecho fuere yo no estoy diciendo que eso no sea así digamos que no ocurra eso digo que ocurren ambas cosas y bueno aquí ya lo ya lo ya lo he venido diciendo todo el tiempo cómo resuelve el problema Dworkin Dworkin resuelve el problema de qué de cuál es el modo en que los juristas y las juristas atacan los problemas de derecho dice los resuelven basándose en principios y que esa actitud es parte es un digamos es parte de una cultura es parte de una de una cultura la actitud interpretativa dice es vivida por la comunidad como un tabú es decir como un una suerte de regla religiosa que nos conduce a interpretar siguiendo un cierto modelo que pertenece al mito fundador de la sociedad en la que de la que formamos parte y así digo yo es que tomando esto de Dworkin es que se puede ver al rol de la constitución esa norma básica fundante que está para Kelsen y Merkel en la base de la pirámide invertida no está cuidado de esto no habla Dworkin así solamente se los estoy recordando para que vayamos haciendo el ensamble de todas las piezas que traemos aquí en la teoría aquí puede verse el rol de la constitución como un texto pansemiótico originario recuerdan de lo que hablamos en la parte de interpretación o como un texto fundador en el sentido dado por Eliseo Verón Eliseo Verón es un semiólogo argentino que se radicó en Francia muy famoso y que habla de que todas las culturas tienen textos fundadores textos sobre los que se apoyan de alguna manera y a partir de la cual esa cultura se desarrolla por ejemplo las culturas como la judío cristiana que se han desarrollado a partir del texto bíblico más allá de que una multitud de otros textos forma parte de esa cultura podríamos encontrar como un texto fundador de la cultura judío cristiana sin duda sin duda de la cultura más bien occidental a la biblia a la torá y a la biblia y o de la cultura islámica al corán pero claro hay otra multitud de textos y por ejemplo si nos refiriéramos a la argentina podríamos encontrar como otro texto fundador a la constitución y es en esos textos donde según Dworkin encontraremos estos principios según los cuales vamos a poder resolver los conflictos de derecho cuando lo que llamamos reglas lo que llamamos leyes lo que llamamos normas no nos resultan suficientes para resolver la disputa se basa en dos suposiciones ¿no? ¿qué quiero decir? se basa Dworkin en dos suposiciones acerca de cómo se puede resolver esto la regla que se busca existe tiene un valor sirve algún propósito interés que atienden a un principio es decir toda norma de derecho toda regla de derecho tiene soporte en un principio y por lo tanto si la norma no me resulta suficiente para resolver el caso acudiré al principio y son reglas sensibles a su sentido deben ser aplicadas extendidas modificadas calificadas o limitadas por su sentido es más o menos una derivación de lo anterior el sentido de la norma que lo da el principio en el cual está fundada por lo tanto cuando aplico la norma sea para extenderla algún caso que antes no lo aplicaba para restringirla porque se ha producido una modificación en el comportamiento social en la tecnología no sé para modificarla incluso en algún aspecto parcial tendré que tener atención al sentido de la norma es decir al significado de la norma que es como decir al principio en el que está fundada un un caso que yo les traigo aquí como ejemplo en realidad el caso más típico que da que da Dworkin al que siempre apelaba en su al que apela en su libro en los derechos en serio y y que más de una conferencia o artículo ha citado es este que es casi como una letanía como un latiguillo de su argumento es que en un no ¡Gracias!